Pan y Circo Editorial por Jonathan Viale Bueno, quiero hablar un poquito de esto, si ustedes me permiten, voy a hacer una catarsis ya más serena, no les prometo nada. Otra jornada donde los argentinos, trabajadores, que somos la mayoría, volvemos a ser rehenes de esta mafia piquetera. Porque hay que usar las palabras ya bien, me parece, ¿no? Esto no son piqueteros, es una mafia piquetera. Porque la mafia es eso, ¿qué es la mafia? Es cagarse en el otro, es un método extorsivo. Yo te imagino a vos en el auto, en el taxi, en el colectivo, volviendo de trabajar, o yendo a trabajar, o de estudiar, o de entrenar, no sé, lo que estés haciendo. Te imagino un movimiento, hoy es un día de movimiento en la ciudad, haciendo algún trámite, llevando, no sé, al chico a la escuela, volviendo a la escuela. Pero te quiero contar que otra vez, ya lo sabés, estos gerentes de la pobreza, mafiosos, se adueñaron, se están adueñando de la ciudad de Buenos Aires. Otra vez los dueños de la calle. Está el polvo obrero, ahí lo estoy viendo en la tele, está Barrios de Pie, está el frente de Arios Santillán. Los mismos de siempre, y los mismos de siempre no están. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no está. O sea, yo vengo de ahí, te lo digo como testigo privilegiado, no hay un solo agente de tránsito ordenando nada. O sea, como siempre, la reta que quiere ser presidente, le entrega la llave de la ciudad, como casi todos los jueves, o los miércoles, no sé qué día, va cambiando a los piqueteros. Le dice, toma, te doy la llave. Vos, Belibón, y ahora sos el dueño de la ciudad. O sea, durante 12 horas, sos, tenés el monopolio de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés lo que pide unidad piquetera? Yo estuve ahí recién. Hay un montón de cartelitos que dicen 100.000 pesos. Salario mínimo de 100.000 pesos por mes. Te juro, no me mires así. O sea, piden 100.000 pesos para cortar la calle. O sea, además de jodernos a los que trabajamos, quieren 100 lucas. Que son tres veces lo que gana un jubilado, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿qué te quiero contar con esto? Para mí es una metáfora perfecta de la Argentina planera. Vos estudiaste, trabajaste, aportaste, te rompiste toda la vida y te dan 33.000 pesos. Ahora, no estudiás. No trabajás. Cortás la calle y querés 100.000 pesos. Por eso cada vez hay más piquetes. Porque este kirchnerismo nefasto que nos gobierna hace ya tantos años, son tantos años de tanta decadencia, ha construido un sistema, un negocio, un mercado. Esto que yo vengo de ahí, de la 9 de julio, es un mercado. Es la definición de mercado. Es un mercado de la pobreza. Es un supermercado de pobres. Tenés góndolas por todos lados de gente pobre. Y cada uno se fue convirtiendo en un producto. ¿Entendés lo que te digo? Vos tenés 3.448 piquetes entre enero y mayo. Ahí está Beliboni. Dios, me lo veo a Beliboni. 3.448 piquetes. Beliboni con su busito ahí. Se hace, ¿viste? Se hace el pobre. Se hace el tipo de pueblo. Joden a la gente y va ahí con su suéter y dice, yo soy un pobre más, ¿no? Rico, millonario. Bueno. 411 piquetes en enero, 460 en febrero, 800 en marzo, 900 en abril y 856 en mayo. Haciendo una cuenta, solo en la ciudad te da 125 cortes el mes pasado. Eso te da 6 piquetes por día en abril. 6 piquetes por día. Entonces, ¿saben lo que falta? Me parece que llegó el momento de decirlo. Falta un poquito de huevos, muchachos. Falta coraje en la Argentina. Falta coraje para terminar con esto. Falta coraje, falta valentía para enfrentar a estos gerentes de la pobreza nefastos de una buena vez. Larreta, vos querés ser presidente, ponete las pilas, hermano. Se hace 8 años, Cristina, que es la principal impulsora y beneficiaria de este sistema perverso, se quejaba de los piquetes. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. No puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puede ser. Y que no pase nada. Claro, lo perverso de Cristina es que se quejaba del sistema que ella misma pergenió en ese momento. Porque el kirchnerismo ha montado un gran negocio. La palabra es mercado, me gusta. Es un mercado de la pobreza. Ahora, recordemos el mercado que tienen estas pymes, porque son pymes, ¿no? Movimiento Evita, 500.000 personas. Mucho, ¿no? Barrios de pie, 200.000. Corriente Clasista de Combativa, 80.000. Y el Polo Obrero, que son los que están ahora, 60.000. Más que pymes, son multinacionales, te diría. Tienen más gente que Arcor, que Personal, que Sencosud. Mirá, acá tengo... Yo pedí que me separen empleados por empresa, ¿no? ¿Vos sabés que, por ejemplo, Sencosud tiene 20.902 empleados? Coto, 18.000. McDonald's, 14.000. Arcor, 13.000. Accenture, 12.000. Swiss Medical, que cobra bastante caro, 9.500. ¿Te das cuenta? Es mucho más grande el sector planero que el sector privado. Sencosud y Jumbo, ¿no? Para que se entienda. Exactamente. Supermercados. Gracias. Sencosud es Jumbo, que son los supermercados barrios. Creo que Easy también, ¿no? Exactamente. Es mucho más grande el sector planero que el sector privado. ¿Eso de qué te habla? Eso te habla de un país absolutamente inviable. Inviable. No puede ser que el sector planero sea más grande que el sector privado. En Argentina se mueve mucho más dinero en el sector llamado economía popular que en el sector privado. ¿Vos sabés quién lo explica? ¿Tenés el audio de Grabois? Grabois lo explica mejor que nadie, mirá. La que tiene que poner el capital para mantener a los compañeros nuestros. Porque nosotros cuando peleamos, peleamos por plata. O sea, nosotros vamos a hacer un quilombo ahora para sacar plata. Y no es para hacer la revolución. Entonces esa plata de algún lado sale. Pero a la larga, descansa de ganancia. Bueno, ahí tenés la confesión. No hay revolución acá en esto de la 9 de julio. No hay ideología. No le busquen lucha. Porque lo escuchaba recién en el Caño decir, estamos en lucha. ¿Qué lucha? El Che Guevara les mete una pata en el orto. Acá no hay romanticismo. Acá hay plata. Hay caja. Lo que están haciendo es por guita. Entonces vuelvo a la pregunta, a lo que quiero oír. No me quiero desfocalizar hoy. ¿En qué momento la política, la política, gobierno, oposición, va a terminar de cuajo, de raíz con esto? De verdad, ¿cuántos días más vamos a permitir este gobierno porteño que quiere llegar a hacer algo alguna vez? Que la ciudad de Buenos Aires se convierta en un escenario de la extorsión piquetera todas las semanas. ¿Sabés qué pasó con la 9 de julio de la Reta? Dejó de ser una avenida. Dejó de ser de la gente. Pero no es la 9 de julio, es la 9 de julio, la 25 de mayo, la ilia, es toda la ciudad. Es más, si me apurás, es todo el AMBA. Es todo el conurbano. Dejó de ser espacio público. La avenida 9 de julio está privatizada. Privatizada. Es el escenario de un teatro semanal que hace el Polo Obrero y estos de Barrios de Pie para sacarle plata al Estado Nacional, que somos nosotros. ¿Sabés cuál es el objetivo de estos gerentes de la pobreza? Una vez lo confesó, escuchá, eh. Emilio Pérsico, dale. Cristina dijo una vez una frase que a mí me enamoró mucho. Que era que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. ¿Saben de qué color el atez de nuestro pueblo? Del color del río Paraná, eh. La atez de nuestro pueblo es del color del río Paraná. Tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común. Este hombre es el capo del movimiento Evita que mueve, reciente dije, 500.000 personas, ¿no? Es el socio histórico Alberto Fernández. ¿Sabés por qué dice eso de que hay que llenar a la política de pobres? Porque así puede facturar más. Porque es un perverso, porque es un nefasto Emilio Pérsico que está, como siempre decimos, de ambos lados del mostrador. Es el único tipo que es secretario de Estado, de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social. Y al mismo tiempo es el líder del movimiento Evita. O sea, paga y cobra, como siempre lo explicamos acá. El tipo firma los cheques del Estado que después recibe. Es un escándalo, pero no sé por qué nadie dice nada, ¿no? No es normal que una persona pague y reciba al mismo tiempo. Es delictivo, te diría. Bueno, Pérsico, no hay que llenar a la política de pobres. La política tiene que eliminar la pobreza. Es al revés. Hay 25 millones de pobres en Argentina. Vos sabés que en el 74 había 8%. Ahora hay 40, 50. Entonces la pregunta que tengo es, ¿a quién les sirve que haya tantos pobres? A ustedes. A ustedes, nefastos, perversos. Les encanta que haya. Reproducen los pobres porque usan a los pobres. A estos CEOs de la pobreza que viven de ellos, que los alquilan, que los explotan. Sí, hay que decirlo. Que los movilizan. Les sirve. Yo lo escuchaba a Solano, dirigente del Partido Obrero. Gabriel Solano. ¿Escuchá lo que dijo, eh? Oficial. En el polo obrero hay un aporte del 2% de los ingresos de cada persona que cobre un plan. Ese 2% sirve para financiar lo que el Estado no financia. El potencial trabajo son 19.000 pesos. O sea que estamos hablando de 380 pesos nada más que le sacamos. ¡Guau! Nunca había visto tanta impunidad. El tipo confiesa. Por cada plan que le dan al PO, al Partido Obrero, el partido le saca el 2%. Vos dirás, bueno, el 2% es un montón de plata. Son 60.000 planes. 19.000 pesos cada plan. Se quedan con 380 pesos por plan. Te da 23 millones por mes. Te da 274 millones por año. O sea, se quedan con la plata de los pobres. Son tremendamente nefastos y morales. Admitido, eh. No es algo que suponemos periodísticamente. El tipo dice, sí, me quedo con el 2% de cada pobre. De cada plan. Bueno, yo creo que esta es la Argentina que está terminada. Pero, pero, la política cobarde, timorata, tibia, pacata, culposa, políticamente correcta, no se anima a terminar. Y ahí, yo estoy harto de eso, eh. Y si yo estoy así, no me quiero imaginar cómo está el otro sector del electorado. Y sabés muy bien de quién estoy hablando. Estoy hablando del gobierno kirchnerista y de un sector de la oposición que no se anima a hacer. Y yo creo que vos, Rodríguez Larreta, te lo digo con nombre y apellido, si tenés ganas de ser presidente, tenés que tener huevos. Si no, dejála pasar. Dejála pasar. Si no tenés lo que tenés que tener para ser presidente, correte, hermano. Tenés que tener huevos. Es un momento para gente con huevos en Argentina. Si no, dejá la otra o déjalo a otro. Perdoname, pero es lo que siento. Es lo que siento. Fijate cómo se lo dijo en la cara muy bien Fabián Doman a Solano, mirá. Dice que le sacan el 2% de cada plan a cada uno de los que va a la marcha porque se necesitan recursos para transportar mercadería, para alquilar de comedores y merenderos, etcétera, etcétera, etcétera. Le están pidiendo plata a la única gente que no se le puede pedir. Esos son los que reciben planes. Está Gabriel Solano, el filador del FIT aquí de la ciudad. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Le pido, por favor, no jugues las cosas. Es un lugar cómodo. No, Gabriel, no nos digas eso. Pero, Gabriel, ¿cómo me hablás de que nosotros hablamos de comunidad si vos le afanás el 2% a cada gente que cobra un plan social? Oye, Gabriel, no tienen cara. Y me hablás de la comunidad, dejate de joder. Por favor, Gabriel. Y habría que ver la rendición de cuentas. A mí se me cae la cara de vergüenza. Si a una persona que cobra 19 mil pesos le voy a sacar la plata. Y si no va a la marcha no le doy el plan, Gabriel, digamos la verdad. No me vengas a decir, la comunidad hablan ustedes, sentados en la legislatura. ¿Cuánto cobras de sueldo por mes, Gabriel? Contanos. ¿Se hiciste show? No, no, el show lo estás haciendo vos con la frase ridícula y demagógica que hiciste recién de decir ustedes de la comunidad. No te la voy a aceptar, Gabriel. Está diciendo que robamos plata. Pero si le estás sacando a la guita a la gente, ¿cómo querés que lo traduzca? ¿Vos me decís que el voluntario le aporte? ¿Vos me decís que la gente aporta voluntariamente? ¿En serio? ¿Me podés tomar el pelo a mí en la audiencia? Diciéndonos que la gente aporta voluntariamente. Si no aporta, no le dan el plan y vos lo sabés. Usan a los pobres. Porque la gente sabe, en el guarda donde está, que el alquiler lo pagan ellos. La gente llega con y llega a fin de mes. Cobra 19 lucas y a ustedes le sacan una parte. Bueno, bien, Fabián. Por más gente así, viejo. Bien, bien. Esto es lo que yo vengo pidiendo, que el periodismo se despierte también. Hace mucho que lo venimos pidiendo. Que el periodismo también se juegue y en las notas le diga esto a estos gerentes de la pobreza. Muy bien, Fabián Domán. Coincido con todo. Y le agregaría algo más a lo que le dice Domán. En la cara se lo dijo a Solano. Que le chorean la plata a los pobres. Que además de eso, es un delito lo que hace el Partido Obrero. Es un delito. Artículo 168 del Código Penal será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma obligue a otro, te van a decir que es involuntario, a entregar, enviar, depositar o a poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Lo que hace el Polo Obrero es admitir un delito. Le están sacando la plata a la gente pobre de manera involuntaria para financiar un partido político. Son inmorales y delictivos. Y me parece muy bien que Fabián se lo haya dicho en la cara y creo que el periodismo tiene que empezar a decir lo que la gente piensa. Basta de ser políticamente correctos. Basta. Se terminó. Y la política también. Basta de comunicados y gacetillas. Basta. Basta. ¿Quién cede a esta extorsión? El gobierno kirchnerista del cual no esperamos nada hace muchos años. Pero mi punto hoy es que el que entrega el monopolio legítimo de la violencia del Estado para que se concrete esa extorsión es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo estoy harto. ¿Qué está pidiendo la sociedad argentina? Respuesta. Ser escuchado. Informe de Jacob y de asociados. 75% dice basta de planes sociales. Y después, ¿qué opinan de los piqueteros? 53% dice que hay que reprimir. Reprimir. ¡Oh! Y dijiste reprimir. ¡Pacho! 30% dice que hay que pedirles que se vayan pacíficamente. No sé cómo se hace. Señor, por favor, váyase. No creo que funcione. Y hay un 15% que dice que hay que dejarlos manifestarse. O sea, si agarrás 100 argentinos, 84 te dicen que los piquetes están agotados. 84. Hay 53 que quieren que se vayan más fuerte y hay 30 que son más ni idea. La verdad, yo no sé cómo se saca un piquete diciendo por favor. Yo no lo sé. Por favor, señor, córrate. No creo que funcione. ¿Por qué? Porque la sociedad comprendió, finalmente, que detrás de esto hay más pobreza, hay más atraso y hay más miseria. Y sobre todo, que hay un negocio redondo para 10 gordos que se llenan de guita y unos pérsicos. Yo me acuerdo, y cierro, cuando Berni, que es ministro de este gobierno kirchnerista, se lo dijo en la cara al Chino Navarro, con Lucas y conmigo, el A24, mirá. No nos olvidemos, no nos olvidemos que Emilio Pérsico es el referente del movimiento Evita. Sí. Uno de sus referentes es el Chino Navarro. Sí, lo conocemos. Referente de este gobierno también, del gobierno ejecutivo. Sí, sí. Bueno, preguntémosle a todas las tomas que hay cuál es su responsabilidad que tienen. Y lo digo, es frente a cualquier cámara. ¿Y sabe qué? Y si me tengo que ir, me voy. Pero a mí no me hace callar nadie. Déjame pasar lo limpio. Chino Navarro es funcionario de este gobierno. Claro, por supuesto. Tiene una oficina en la Casa de Gobierno cerca de Alberto Fontana. Integrante del movimiento Evita. Y vos decís que el Chino Navarro que funciona en este gobierno promueve las tomas. No, yo no lo digo, lo dice la gente que está en el territorio. La gente que ocupa la toma. Bueno, Berni, ministro kirchnerista, le dijo al Chino Navarro, gerente de la pobreza kirchnerista, que usaba a los pobres, que organizaba tomas y que hacía negocios. Esto era un escándalo. Con Lucas nos mirábamos y decíamos, che, después de esto explota todo. ¿Sabés lo que pasó después de esto? Nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque la Cámpora hace lo mismo. Porque Barrio de Pia hace lo mismo. Porque Milagro Salas hace lo mismo. Porque son décadas enteras donde el negocio de la pobreza se consolida con el kirchnerismo. Bueno, vos en el 83 tenías 800.000 planes. En el 2002, peor época de la Argentina, tenías un millón. Ahora tenés 20 millones. Entonces, cierro, te lo prometo, no hablo más, perdón. El político que quiera ser presidente de Argentina, en el próximo turno, no puede seguir con este país inviable. El próximo presidente tiene la obligación de refundar la cultura del trabajo y erradicar la cultura de la dádiva. ¿Escuchaste la reta? El próximo presidente, se llame como se llame. La reta, Bullrich, Macri, Facundo Mane, Javier Milei o algún kirchnerista. Tiene que traer a la Argentina, con el kirchnerismo no va a pasar, un curso acelerado de trabajo, de estudio, de sacrificio, de disciplina, de método, de orden, de entrenamiento, de rigurosidad, de instrucción cívica, de valores y de respeto por el otro. Respeto por el otro. Acá se perdió el respeto por el otro. Ya no hay más tiempo, muchachos. Se acabó el tiempo. Basta de políticos correctitos que forman comisiones y mesas del hambre. Llegó el momento de cortar con la extorsión. Llegó el momento para dejar de ser rehenes de esta mafia piquetera. No me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. Acusaron a nuestro gobierno de planero. La gente no quiere planes, nadie quiere planes. La gente quiere trabajo. Siendo esto así queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidio. Todo el mundo repite que el plan tiene que ser algo en la transición y no puede sostenerse en el tiempo y al final se sostiene en el tiempo. Porque lo que quiere la Argentina no es hombres y mujeres con planes sociales. Quiere los hombres y mujeres con trabajo. Eso es lo que quiere la Argentina. Gobernar no es dar planes sociales en el peronismo. Gobernar es generar trabajo. Peronismo es generar trabajo. Porque hasta el peor planero quiere que sueñe con que su hijo tenga otra vida. Entonces hoy los argentinos estamos entendiendo que no podemos vivir de la daniva de los políticos. No podemos vivir de la daniva de los políticos. Porque los planes ni siquiera en muchos casos están direccionados a aquellos que lo necesitan. Son un pago para mantener la paz en la calle. Los mejores, los únicos, los mejores, los piqueteros, los mejores. Podcast Radio Rivadavia AM630. Todo el día.